El día de hoy la producción del programa Umbrales se trasladó hasta el Carmen de Guadalupe, específicamente en Mataplátano, uno de los puntos de muestreo del proyecto denominado Río Torres. Este proyecto se desarrolla desde la Universidad Estatal a distancia. Para hablar sobre este tema hemos invitado a la investigadora Virginia Alvarado. Muchísimas gracias Virginia por estar acá con nosotros en un capítulo más de Umbrales. Las gracias a ustedes por el espacio. ¿Podría contarnos cuál es la importancia de este proyecto que se desarrolla en un estudio del río Torres que se encuentra a nuestras espaldas en este momento? ¿Por qué es importante? Bueno, el río Torres pertenece a la subcuenca del río Virilla que a su vez pertenece a la gran cuenca del río Tárcoles. En su recorrido más o menos de 27 kilómetros de longitud pasa por todo San José recogiendo las aguas grises, las aguas negras y todos los desechos sólidos. Por lo tanto, es un río considerado como una cloaca cielo abierto, cuando en realidad es un ecosistema que alberga vida. La importancia del estudio radica principalmente en eso, que tenemos un sitio, un ecosistema donde todavía hay vida y deberíamos estudiarlo a profundidad. Y lo novedoso de este estudio es que abarca temáticas importantes que no han sido consideradas anteriormente, como la erosión de suelo y la afectación de la contaminación a las comunidades de aves. ¿Cuáles fueron los criterios para seleccionar los diferentes puntos a lo largo del río Torres para este estudio? Es un río que por tener 27 kilómetros de longitud es relativamente corto y por lo tanto decidimos utilizar cuatro sitios de estudios abarcando la parte alta, la media y la baja. Los criterios de selección se basaron sobre todo en lo que es accesibilidad del investigador, seguridad y la toma de datos, tanto para la parte de aves como para la parte de suelo. Los componentes que se abarcan en este estudio, básicamente el suelo, el agua y las aves. Anteriormente nos mencionó que este proyecto se divide en varios componentes. Usted está a cargo del componente de suelo, ¿podría explicarnos de qué trata? La investigación que lleva a cabo dentro de este proyecto abarca el componente suelo, específicamente la erosión, que es un proceso natural y necesario para la modelación de las geoformas y toda la topografía. Comprende tres fases principales, que es el desprendimiento de las partículas del suelo, su transporte y su final de posición. Cuando hablamos de suelo es necesario entender que es un recurso muy esencial para la vida, para el desarrollo de las edificaciones, las redes viales y para el ser humano es importante porque de ahí obtenemos el alimento. Las plantas son alimento y también reúne un componente esencial dentro del ecosistema. El objetivo es cuantificar la pérdida de suelo en diferentes puntos del sitio, en la parte alta, media y baja. ¿Esto para qué? Para proponer medidas de mitigación y conservación en cuanto a erosión de suelo. Para ello hemos utilizado parcelas de erosión modificadas para zonas urbanas con una longitud de 4 por 2 metros con una malla de geotextil en su base que actúa como una trampa de sedimentos. La idea con esto es ir semanalmente, mensualmente, a recolectar todos los sedimentos que caen en esa trampa y llevarlos al laboratorio para pesarlos en seco. Esa cantidad de sedimentos netos es lo que nos va a inferir a nosotros o determinar qué tanto suelo se está perdiendo. Esa es la primera fase del proyecto, la cuantificación de la pérdida de suelo. Para esto y ya después de un año de toma de datos nos hemos dado cuenta que en diferentes sectores del río tenemos una vulnerabilidad mayor en cuanto a pérdida y desgaste del suelo, por lo que hemos tratado de rehabilitar el suelo con el uso de plantas nativas. Muchísimas gracias Virginia por toda esta información sobre el componente de suelos y de este proyecto del río Torres. Las gracias a ustedes. Y a continuación presentamos a la compañera de Virginia, quien es Gabriela Pérez. Ella es co-investigadora de este proyecto y está encargada de los componentes de agua y de aves. Muchísimas gracias Gabriela por estar acá con nosotros en este espacio. Tuvimos la oportunidad hace un rato de ver y escuchar a nuestra compañera Virginia Alvarado, quien nos explicó parte de este proyecto, especialmente el componente de suelos y la erosión. Usted está a cargo de los componentes del agua y el componente de aves, con cual quisiera iniciar explicándonos de qué trata. Bueno, vamos a iniciar con la parte de las aves. La parte de las aves son muy importantes porque nos dicen la contaminación que está dándose actualmente en la microcuenca. ¿Cómo? Pues las utilizamos como un indicador biológico en el que nosotros utilizamos redes de niebla para capturarlas. Las llevamos a una estación de análisis donde realizamos un examen objetivo general del cuerpo, que es simplemente como cuando vamos al médico y nos realizan un chequeo general. Le realizamos el chequeo general, hacemos la extracción de las heces y esas heces las llevamos al Laboratorio de Parasitología de la Universidad Nacional, en donde se identifican los parásitos principales que habitan en los intestinos de las aves, que pueden ser dañinos para las aves o simplemente pueden ser parte de su flora intestinal. Pero algo muy importante es ver que las aves no son las causantes principales, sino somos nosotros. Al contaminar las aguas, ellas utilizan este recurso y al utilizarlo, pues ellas no identifican si es un recurso sano o enfermo. Pueden no solo contagiarse de estos parásitos, sino también de virus, bacterias, hongos y pueden afectar directamente a la comunidad de aves y también a la comunidad humana. Y el componente de agua específicamente, ¿cómo lo están desarrollando? ¿Cuál es el estudio que se le está haciendo precisamente al agua que lleva el río Torres? Dentro del componente de aguas, estamos realizando análisis físico-químicos y bacteriológicos del agua. Dentro de los análisis bacteriológicos, lo que tomamos son muestras de agua mensuales para identificar la presencia de Escherichia coli y coliformes fecales y así identificar la potabilidad del agua. Y los análisis físico-químicos, lo que vemos son diferentes parámetros como el oxígeno, el pH, la temperatura, la conductividad, los sólidos totales, entre otros parámetros, para entonces realizar una relación entre la potabilidad y las características físicas y químicas del agua y la contaminación actual del sitio. Muchísimas gracias, Gabriela, por acompañarnos en este espacio y por brindarnos toda esa información sobre el afluente que es el río Torres y que transita por toda la capital. Y a ustedes allá en casa los invitamos para que continúen en más de este programa Umbrales.